gran hermano sabirna alan sabrina sabrina otra infidelidad puede provocar un escándalo fuera de gran hermano uno a uno los motivos por los que piden la expulsión de alan de gran hermano alan generó polémica en gran hermano al burlarse del novio de sabrina con una canción que va a pasar con sabrina cortés de gran hermano y brayan fernández tras su infidelidad en la casa noticias supermercados versus farmacias mismos productos distintos precios maricler chanel autecouture abstracción y simpleza en una pasarela que homenajeó al bestie blanche caras isabel jaycardi sufrió un accidente como el que sufrió wanda nara en italia parabrisas mercedes benz camiones y buses nuevamente en mar del plata y pinamar compartí esta nota gran hermano sigue dando de qué hablar y sobre todo causando indignación en los televidentes sabirna parece no aprender la lección y sigue coqueteando con alan mientras su novio está esperándola afuera de la casa más famosa del país cabe recordar que en las últimas horas en la casa de gran hermano se escuchó un grito proveniente de la fuera donde le avisaron a sabrina que su novio la dejó información falsa que lanzó un fanático del programa y afectó emocionalmente a la jugadora que se mostró triste en esta oportunidad luego de que alan consolara a sabrina por el grito que le vaticinó que su novio la dejó los participantes de gran hermano protagonizaron un nuevo encuentro íntimo en uno de los dormitorios y diego paschi fue testigo del polémico momento alan se acostó en la cama sin remera y sabrina le puso crema en el pecho y abdomen y se la esparció por el cuerpo mientras él se reía de la cantidad que le había puesto por lo que le llevaría más tiempo de masaje para que la piel la absorbiera y